Un hombre es dueño de los tres cuartos de una goleta y vende tres onceavos de su parte ¿Qué parte de la goleta ha vendido? Bien, entonces ponemos acá, vende, ¿verdad? Entonces, vende ¿Cuánto vende? Tres onceavos De su parte, o sea, ¿por? ¿Por cuánto? Su parte es tres cuartos, ¿verdad? De la goleta, entonces ponemos acá otra vez tres cuartos de algo Pero como no dicen exactamente cuánta cantidad Lo podemos trabajar así nada más con fracciones Así que, como es multiplicación, primero nos preguntamos ¿Alguno de los números de arriba se puede simplificar con algún número de abajo? No, ¿verdad? Porque arriba el tres no se simplifica ni con el once ni con cuatro Entonces multiplicamos nomás de frente Así que, en la parte de arriba Tres por tres, nueve Debajo, once por cuatro, cuarenta y cuatro Entonces está vendiendo esta parte Que serían Los nueve cuarenta y cuatro avos de su parte Fin Fin tan Hasta el otro Quizás Un Un ¡GUMN pillar! ¡GumNilla!